Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, quiero daros la bienvenida a esta cuarta edición del Devos Spain, que este año celebramos en formato presencial en los teatros Luchana y tenemos también un canal virtual desde el cual podréis acceder a los contenidos y a todo lo que aquí suceda. Me llamo Íñigo Chaso, trabajo en AT Sistemas, en desarrollo de negocio y, bueno, lo primero que quiero hacer es hablaros de la agenda del evento. Un evento que tiene un total de 15 ponencias más dos mesas redondas. Arrancamos hoy, día 31, a las tres y media y tendremos cuatro tracks. En el medio tendremos un break para el café y una mesa redonda final. Y mañana, día 1, empezaremos a las nueve de la mañana, abriremos las puertas, tendremos doble track, el formato tradicional de este evento, en el cual tendremos por un lado ponencias y por otro lado workshops. Y el número de ponencias será de 11 y el número de workshops será cuatro. Mesa redonda final y un sorteo final para los asistentes. Bueno, comencemos. Lo primero que quisiera hacer es referencia a la keynote de la edición anterior del Devos Spain, en la cual os hablábamos de un viaje al infinito y más allá. Un viaje en el que os decíamos que lo único constante es el cambio, el cambio provocado por la relación directa que tenemos con la tecnología. Y es un viaje que, además, no tiene fin, porque continuamente estamos revisando el proceso de manera que podamos, de manera continuada, facilitar y garantizar la entrega del código sin ningún tipo de waste o actividad que nos aporte valor. De hecho, en esa ponencia también nos hablábamos de temas relacionados con observabilidad, con ciclo de vida, hablábamos de infraestructura como código, que ya os hacíamos ahí un guiño a todo como código y quedaba la parte de seguridad. Entonces, dentro de ese viaje al infinito y más allá, que os hablamos de aquella ponencia, yo hoy os vengo a hablar de la próxima parada, la industrialización, de cómo esa relación con la tecnología que nos somete a una situación de continuo cambio nos hace optimizar de manera continua al proceso para su mejora, ¿no? Y que, por otro lado, nos obliga a estar permanentemente pendientes de ver cómo se puede optimizar dicho proceso. Pero, ¿vosotros tenéis claro por qué esta tecnología nos somete a este cambio? ¿Crees que es algo nuevo? Yo creo que es algo que viene ocurriendo desde antiguo. Esos cambios a nivel tecnológico cambian el modelo industrializado de cómo hacemos las cosas. Y, de hecho, ese modelo industrializado ha avanzado en lo que se denominan cuatro o cinco revoluciones industriales. Ahora las vamos a pasar a ver. La primera de ellas fue allá por el año 1768 cuando aparece la máquina de vapor. Teníamos fábricas que necesitaban mano de obra de mucha gente, que tenía que operar dentro de los procesos. Y la máquina de vapor lo que permite es reducir la plantilla, la máquina realiza el trabajo. Y, además, esa máquina de vapor no solamente aplica en el sector industria, sino que también en el sector transporte. A mediados del siglo XIX se produce un cambio disruptivo con la aparición de la electricidad. Esa electricidad se aplica a los procesos industriales, también al sector transportes. Aparecen también otros avances, como, por ejemplo, el procesamiento del acero, que nos permite avanzar a nivel industrial, el motor de explosión, los vehículos… Bueno, todo es un lío, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, la optimización de los procesos industrializados y, sobre todo, lo que tiene que ver con la industrialización en masa, nos hace avanzar muchísimo. De hecho, aparecen avances en tecnología, en electrónica, con la válvula de vacío. Empezamos a crear los primeros ordenadores. Sabéis que eran enormes, pesaban hasta tres toneladas. Esos ordenadores van avanzando, se van empezando a poder programar. Tecnológicamente vamos necesitando perfiles que los manejen de manera efectiva y eficiente. Y aparece Internet en ese momento. Y la cuarta revolución industrial es la que se produce cuando todos estos procesos industrializados pasan a ser gobernados por software. Software que, a su vez, maneja robots. Aparece la hiperconectividad, aparecen las impresoras 3D, aparece el Internet de las cosas y aparecen ya nuevos cambios a nivel disruptivo, como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Esto hace pensar que ya estamos en la quinta. la virtualización, como no, la computación cuántica. Y esta virtualización que nos lleva también a entornos en los cuales vamos a desarrollar, virtualizados, nuestra actividad y nuestras relaciones. Entonces, todo esto que os estoy contando, sobre todo en esta cuarta y quinta revolución industrial, es código. Y este código se ha creado a partir de una idea. Las ideas se transforman en algo físico a través del software. Eso lo tenemos todos claro. Y aquí tenemos que tener presente que DevOps es una pieza fundamental, porque no hay código que actualmente se gestione sin tener un proceso de DevOps que acompañe. Entonces, ¿cuánto creéis que hemos tardado en llegar hasta aquí? La informática os he dicho que aparece en la tercera revolución industrial y el primer ordenador se crea ya por el año 41, es el Z3. En esos años estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a crear ordenadores que hacen una misión específica, muy concreta, ¿no? Descifrar las comunicaciones del enemigo, para todo lo bueno. A partir de ahí se empieza a evolucionar, en el año 48 aparece el modem, empiezan a aparecer ordenadores mucho más avanzados y yo quisiera posicionarme ya en el año 1980, cuando ya IBM saca el primer PC con microprocesador 80-80 y en el año 82 aparece la primera versión de Mac, ¿no? Y aquí empezamos a desarrollar proyectos informáticos que en muchas ocasiones llegan a durar tres años. Imaginaros el type to market de uno de esos proyectos, o sea, inviable. Había muchísimos proyectos que se quedaban en el camino, nunca llegaban realmente a la producción. Y en el año 2000 aparece el manifiesto Agile. Y este manifiesto Agile lo que nos dice es, oye, vamos a hacer las cosas de una manera diferente, vamos a iterar. Pero claro, la parte de la operación no estaba preparada y como consecuencia de aquello, allá por el año 2009 aparece DevOps. DevOps como una consecuencia de Agile. Y por tanto, DevOps está muy inspirado por lo que Agile desde aquel momento estableció en sus inicios. De alguna manera, con Agile definimos el qué y con DevOps implementamos el cómo. Pero, ¿cómo es que hemos llegado aquí? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Hemos dicho que nosotros, la parte de DevOps, la mayoría espero que nos dediquemos a ello, surgimos como consecuencia de estos planteamientos ágiles. Pero es que Agile surge del planteamiento Lean. Lean, sabéis, que surge del modelo Toyota de los años 60. Y Toyota pertenecía a una familia, que se llama la familia Toyoda, de hecho ese señor que aparece ahí se llama Sakishi, que este era un aprendiz de carpintero. Y este aprendiz de carpintero creó una máquina de tejer para su madre al principio y luego la fue manejando. Y este tío, en el año 24, es capaz de conseguir que esa máquina sea capaz de identificar un hilo que está en mal estado para que la máquina automáticamente pare la producción. Si algunos sabéis del modelo Lean, esto os hará recordar el cordón de Adán. En las cadenas de producción de vehículos, en el momento en que un operario identifica que hay un defecto en esa cadena de producción, tira del cordón y la cadena se para. Pero este señor venía de conocer a otro monstruo, en Henry Ford, que en el año 1913, fijaos, en el año 1913 en Detroit, monta la primera cadena de montaje de vehículos, de producción masiva. Y esta cadena de montaje la crea basándose sobre un modelo estandarizado del ensamblaje de esos vehículos. Y ahora os voy a dar unos datos a ver si os suena. Este señor, en menos de nueve años, consigue reducir los costes del producto final de los 800 euros a 200 y pico. Perdón, dólares. El aumento de la producción de 100 vehículos diarios a 1.000 y bajar el número de horas que se necesitan para montar un vehículo en un 90%. ¿Eso no os suena a lo que nosotros decimos que hacemos con nuestro pipeline de DevOps? ¿Acelerarlo todo? Ya lo estábamos haciendo a principios de siglo. Esa idea, esa forma de pensar viene de atrás. Cierto es que la heredamos desde el IN. Cierto es que llega a Yael. Cierto que a Yael nos impregna, pero es algo que no es nuevo. Ya hay mucha gente que lleva pensando en ello desde hace mucho tiempo. De hecho, este señor con su hijo es quien, lo veis ahí en la imagen, crea a Toyota y a estos señores se les atribuye la teoría de los cinco porqués. Si entre nosotros hay algún agilista, sabrá que hay una ceremonia que así funciona, pues funciona sobre esta base de los cinco porqués. Entonces, os voy a hacer un resumen muy sencillo, muy reducido, para que veáis cómo pensaba esta gente con este ejemplo. ¿Veis la pantalla? Que levante la mano el que quiera este coche. Impresionante, ¿verdad? Y ahora, de todos los que habéis levantado la pantalla, me imagino que en el canal virtual también habrán muchas manos, por favor, que mantengan la mano levantada aquellos que piensen que realmente lo necesitan. Cambia, ¿verdad? Esta idea es importante tenerla presente, porque en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos trabajando en nuestro día a día, perdemos el foco. Estamos en una actividad que muchas veces no sabemos si aporta valor o no. Pensamos que lo queremos, pero no sabemos si realmente lo necesitamos. Y esto es muy importante, porque esta gente de la que os he hablado, atrás, y que tenía una tecnología que en absoluto se asemeja a la nuestra. O sea, imaginaros, cualquiera que esté tirando un pipeline de DevOps, empieza a picar el pipeline, y ahora me falla, y ahora tiro. Cambio, vuelvo a probar. ¿Pensáis que Henry Ford, cuando montó la primera cadena de montaje de coches, tenía posibilidades de confundirse? Imaginaros que sobre la fábrica tiene que montar una infraestructura física. Tenían que pensar mucho cómo tenía que funcionar. No se podían equivocar. Nosotros ahora tenemos muchas facilidades. Y lo que muchas veces yo creo que no hacemos es pensar como lo hacían ellos, aprovechando lo que la tecnología nos aporta. Yo creo que las herramientas que utilizamos a día de hoy están para el servicio de las personas y no las herramientas para ser implementadas por una razón aleatoria que muchas veces no sabemos ni por qué sí ni por qué no. Deberían de trabajar para nosotros. Henry Ford lo hacía en la optimización de la cadena de montaje. Al principio, los coches estaban ubicados en distintos sitios de la fábrica. Pero él, fijándose en la industria de manufactura cárnica, vio que cuando se sacrifica el animal se le ha cuelgado un gancho. Y se van acercando los operarios al animal y van haciendo lo que tengan que hacer. Imaginaros. Entonces, el operario no se mueve. El que se mueve es el animal. Él lo que consiguió es llevar las piezas que había que ensamblar al punto en el que estaban los técnicos. Con lo cual, no tenían que estar andando las cuadrillas y no tenían que estar peleando entre ellos para ver si me toca a mí, te toca a ti, que si vas rato o si vas rápido. Eso es optimizar un proceso. Y esas herramientas que yo os digo que muchas veces utilizamos nos hacen perder el foco porque nos vamos muy abajo y yo creo que deberíamos de intentar elevarnos y pensar en DevOps como parte de un proceso que lo podemos llamar ciclo de vida, de desarrollo del software o como sea y en cada organización o en cada cliente siempre es distinto. Y por eso yo quiero hablaros de industrialización. Yo quiero hablaros de industrialización porque a nivel descriptivo la industrialización es el proceso de bienes y servicios, en nuestro caso sería software, a escala. Y, bueno, a nivel de descripción se indica mediante la utilización de máquinas, pues bueno, nosotros utilizamos infraestructura. Pero hay dos premisas muy importantes que nos permiten decir que estamos industrializando un proceso. Una es el principio de eficiencia y otra es el principio de eficacia, que no es lo mismo. Entonces, nadie piensa que un proceso industrializado no se vaya a realizar minimizando el empleo de recursos, minimizando los costes. Nadie lo va a pensar. Ahora a mí se me va la idea de algún pipeline que he visto por ahí que hace que un Kubernetes se vaya de madre, ¿no? Bueno, pues nadie piensa que un proceso esté industrializado con esa casuística. Y, además, tiene otro principio, que es el de la eficiencia. Es decir, que ese proceso hace lo que se espera de él. Entonces, cuando nosotros hablamos de la industrialización, como mínimo estos dos principios los tenemos más o menos presentes todos. Pero es que ahora hay una serie de características que son también muy importantes. Porque dentro de un proceso industrializado nadie cree que la calidad no esté embebida en el proceso. O sea, es decir, tú compras un coche y tú esperas que el coche, cuando lo recibes, a nivel de calidad, de primeras impresiones, esté, vamos, mejor imposible. Nadie lo concibe. Nosotros muchas veces, cuando tenemos nuestros procesos, lo primero que hacemos es quitar la calidad, que no llegamos, que son muchos ciclos y es lo primero de lo que nos quitamos. Por eso intentemos hablar de industrialización. El proceso, además, debería de cumplir su función durante un periodo de tiempo. Nuestro pipeline de DevOps, nuestro DevOps, se define para que haga una serie de cosas durante un periodo de tiempo. Y, además, debería de hacerlo sin riesgos. Con lo cual, ese proceso de DevOps debería de ser también, una vez industrializado, seguro y fiable. Y, además, debería de ser sostenible. Esto ya quizás, ya no todo el mundo llega a esta conclusión, pero se debería de tener presente también, ¿no? Como este DevOps que nosotros tenemos satisface nuestras necesidades actuales sin poner en compromiso las futuras. Y, además, si las entregas del equipo de desarrollo aumentan exponencialmente, tenemos un proceso que escala. Con lo cual, va a ser fácilmente mantenible también y usable. Usable o... Usable o... Se me ha ido la palabra. Es decir, cuando tú tienes un coche, tienes una facilidad a la hora de poderlo utilizar. Hay un manual, todo el mundo lo sabe utilizar. Pues, nosotros, nuestros pipelines de diarios deberían de ser usables y mantenibles también. Es decir, como utilizamos herramientas que lo definen todo por código, ya estas herramientas permiten que, al funcionar ese código, al poderlo leer, documenten el propio pipeline. Ya no hay que hacer una documentación específica. Entonces, por eso yo os vengo a hablar hoy de industrialización. Porque creo que esto nos permite elevar la visión hacia un ámbito que no tiene que ver con las herramientas. Y a mí, muchas veces, me da mucha rabia porque nos focalizamos tanto en las herramientas que yo me acuerdo del mecánico que me arregla el coche. Yo me meto con él y yo le digo eres un mero cambiapiezas. Y el tío se mosquea, claro, porque él, bueno, al final lo cobra, pero eres un mero cambiapiezas. Si nos bajamos tanto al mundo del tooling, al final terminaríamos como un mecánico. Os lanzo la pregunta. ¿Cambiando piezas específicas? O cuando nos piden que vayamos a modificar, a cambiar o a implementar un modelo de devos, mantenemos una visión más alta a nivel de proceso e identifico por qué una herramienta que yo estoy instalando se instala, si es lo que necesita y si es lo que quiere. Lógicamente es lo que quiere porque me lo habrá pedido, pero si realmente es lo que necesita el cliente que me lo está pidiendo, ¿no? Bueno, mirad, yo hoy voy a hablaros de industrialización y yo creo que, además, no quiero hacer spoiler luego a Alex, voy a utilizar un informe de Sonatec. A ver, cuando nosotros vamos a construir un software cualquiera, sin darnos cuenta, estamos resolviendo una disyuntiva que yo creo que es la siguiente. O sea, es decir, cuando te piden que hagas algo, lo primero que se te puede pasar por la cabeza es comprar un software que haga lo que te están pidiendo. Si tienes presupuesto, lo compras. Que no lo tienes, pues a lo mejor te tienes que plantear construirlo tú. Pero claro, si lo quieres construir tú, a lo mejor no tienes presupuesto. Con lo cual, a lo mejor buscas otra opción. ¿Y esa otra opción cuál podría ser? Bien, buscadme un partner. Bueno, pues en lo que hoy denominamos el software supply chain, el partner que nos buscamos es la comunidad open source. Esta comunidad tiene una serie de repositorios, como ya sabéis, en los que depositan sus proyectos y que nosotros podemos consumir. ¿Os acordáis de la cadena de montaje? Son piezas que están más o menos estandarizadas y que yo utilizo para hacer el ensamblaje de la aplicación final. A día de hoy, si veis los números que aparecen ahí y que Alex luego hablará más en concreto de ellos, tenemos más de 37 millones de versiones de librerías. Que suena mucho. En el año pasado, en el 2011, en el 2021, aparecieron más de 720.000 nuevos proyectos. Esto nos lo dice Sonatype, que está enganchado a esos repositorios y saca esa estadística. ¿Vale? Y, al loro, se realizaron 2,2 trillones de descargas desde estos repositorios. Estoy hablando del de Java, JavaScript, .NET y Python, los principales. Entonces, con estos números podemos pensar que esta es la solución que todo el mundo adopta cuando tiene que construir software, en un 90 y muchísimo por ciento de los casos. Pero, claro, si tenemos en cuenta que como consecuencia de esta decisión hay veces que se producen problemas, y yo, por ejemplo, pues me puedo remitir al problema que hemos tenido con el Love for Java o el SpringShell reciente. ¿Es realmente esto la solución que necesita? Bueno, sí, porque evidentemente ha tomado la decisión antes. Entonces, ¿cómo podemos solventar esta situación? Bueno, voy a traer otro informe, el de Puppet, que hoy no está con nosotros. Es un informe que todos los años va sacando a partir de 40.000 encuestas, en el cual nos viene a decir que dentro de los niveles de madurez de DevOps hay tres niveles. Entonces, cuando mi equipo de desarrollo entregue ese desarrollo, habiendo utilizado esta cadena de montaje y sé que voy a traer una serie de dependencias, la única forma que tengo de garantizar esa decisión, de utilizar un partner, es que nuestro DevOps sea capaz de resolver las dificultades heredadas de esa decisión. Entonces, nuestro DevOps tendrá que ser lo que necesitemos en cada caso. Puppet dice que hay tres niveles. Si os dais cuenta, en el rojo, que es el de abajo, año a año va a menos. Es decir, las dificultades que tienen las empresas en adopción de modelos de DevOps va decreciendo año por año. Pero si os fijáis, es curioso que en el punto intermedio siempre se mantiene un 78% de todos los encuestados. Además, la encuesta, a mí la franja de los que tienen un mayor nivel de adopción de DevOps, que ojo, que no tiene por qué ser algo tecnológico, no tienen por qué todos computar en modelos de cloud native, sino el modelo que ellos necesitan para poder dar cumplimiento a esa industrialización de su proceso. Aumenta cada año, como es lógico. Fruto de la experiencia, porque esa es la clave, lo hemos visto. Históricamente, hemos ido aprendiendo de lo que otros han ido descubriendo. Y, además, indican que en el nivel intermedio hay tres franjas. Hacen una solución bastante sencilla. Nosotros, en Atesistemas, hicimos un estudio del nivel de adopción de DevOps y salen seis, a ellos les salen cinco. Entonces, yo entiendo que si todo el mundo tiene el DevOps que necesita, no el que quiere muchas veces, el que necesita, estarán más cerca de esa franja amarilla, franja avanzada, que no de una situación en la que luego el análisis de lo que realmente se necesite, te dé a entender que tienes muchas carencias. Y ya para finalizar, como os estaba hablando de un viaje, podemos hablar de las próximas paradas. Cuando estábamos hablando de las revoluciones industriales, la parte de adopción de inteligencia artificial y machine learning era algo que, a nivel industrial, era fundamental. El software gobierna todo el proceso industrializado. Y esta inteligencia artificial nos puede dar una información que nos ayude a tomar decisiones o ver los procesos de una manera totalmente distinta. En el evento tenemos sponsors que os hablarán de temas como el que yo os voy a comentar. Imaginaros que tenemos un proceso de DevOps completo en el cual tenemos la capacidad añadida de poder hacer la ingesta de todos los logs que se producen durante todo el proceso. Y yo esos logs, pues cada uno son de un sitio distinto y no tienen ninguna relación entre ellos. Imaginaros que soy capaz de aplicar inteligencia artificial sobre esos logs y que me correla cada una de las transacciones y me los nivela. Yo puedo hacer una traza desde que un usuario me hace un clic en el entorno productivo hasta el backend y la devolución de la información resultante que permite tener esta request. A lo mejor si yo tengo el informe completo de todas estas peticiones, puedo tomar decisiones como, por ejemplo, esta no me interesa resolverlo. Esta no me interesa seguirla atendiendo porque me cuesta mucho, porque a lo mejor me sobrecarga, porque a lo mejor o tengo que modificar el proceso. Antes de aplicar inteligencia artificial o machine learning no tenías capacidad para tomar ese tipo de decisiones. Por tanto, estos avances tecnológicos también condicionan mucho la evolución. Otro es el value stream. Gartner sacó hace ya dos años y medio, tres, si no recuerdo mal, el informe en el que decía que, lógicamente, la adopción de Agile y DevOps tenía su complejidad. Había muchas empresas que sufrían adoptando el modelo porque hay complejidades que hay que resolver y no todo el mundo puede. Es una realidad. Entonces, hay sponsors también dentro de este evento que os hablarán de soluciones de value stream, soluciones de todo en una caja, en las cuales simplifico el modelo DevOps, te doy una solución que te da observabilidad máxima sobre lo que está ocurriendo dentro, de manera que tú puedas tener el máximo foco en lo que es realmente importante, que es construir. Otra posible parada podrían ser nuevas aplicaciones que aparecen a nivel de low code o codeless, en las cuales, a través de una interfaz gráfica, el usuario de negocio puede desarrollar sus propias aplicaciones. Pero, lógicamente, esto tendrá también su parte de operación que habrá que resolver y arrojar luz para que esto no se convierta, de alguna manera, en una caja negra, ¿no? La seguridad, ¿cómo no? La seguridad de la que vamos a hablar tanto en el evento, tanto desde el sifle, seguridad de aplicaciones, esta cadena de montaje de la que yo os he hablado, el ciclo de vida de la contenerización, securización de imágenes, cómo ponemos esas cargas en el entorno productivo, la postura de seguridad cloud, es un tema que está ahora mismo dentro de las preocupaciones, dentro de los principales, a nivel de preocupaciones en cualquier organización, ¿no? Hibridación cloud. También tenemos sponsors que van a hablar de cómo aportar facilidades a nivel de portabilidad de aplicaciones y datos utilizando múltiples proveedores cloud. De este modo, podremos resolver complejidades que todo el mundo observa utilizando distintos proveedores y los distintos servicios que ellos nos ofrecen, de modo que podamos utilizarlos todos lejos de esa complejidad. Y el trabajo en remoto, eso es una realidad. Todas las organizaciones tienen problemas a día de hoy a la hora de encontrar capacidad a nivel humano para que les ayude a desarrollar sus proyectos, todos. Y la solución más sencilla o el camino más fácil para encontrar esa respuesta en el mercado es ofrecer trabajo en remoto a las personas que trabajen con nosotros. Entonces, este trabajo en remoto supone, sobre todo para todo lo que tiene que ver con DevOps, un nuevo reto, porque a estas personas tú no tienes conocimiento directo muchas veces, solamente las has visto a nivel curricular y has tenido una entrevista en virtual con ellos. Con lo cual, lógicamente, te preguntas, bueno, este tío me va a funcionar, esta persona va a actuar de una manera honesta, me la va a leer en cualquier momento y tendremos que, a nuestros modelos de DevOps, dotarlos de la inteligencia que permita mantener bajo control pues todas estas casuísticas. Con lo cual, lógicamente, a futuro es otra parada. Y hasta aquí yo os quería hablar. Espero, como mínimo, haber sido capaz de haceros pensar. Eso espero. Y que sepáis y que recapacitéis también un poco que sobre de dónde venimos, lo que es nuestra historia reciente y lo que otros antes que nosotros han hecho y cómo lo han hecho, para que, de alguna manera, nos ayude a futuro a poder ser realmente válidos, podamos aportar valor y nos alejemos de situaciones como la de mi amigo el mecánico. Muchas gracias a todos.